Por supuesto que el Estado es mucho más complejo, hay líneas burocráticas que no la hay en una empresa. Claramente, eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿no te pueden demorar un mes, dos meses para brindarte una información que es pública? Yo no sé, a ver, un viajante que se va al lunes y vuelve el viernes, ¿no? Y visita clientes y demás. Bueno, llega el viernes, se junta con la parte de tesorería y además, y le da los gastos, los tickets, ¿no? Y dice, bueno, tengo esta plata asignada, me sobró esto, me faltó aquello, ¿no? Bueno, acá no pareciera, digo, no es tan difícil, no digo, como para tanta demora. No, nunca, nunca tuvo justificativo, porque tal cual vos lo decís. Viste cuando se pone el ejemplo del país como una casa y dice, bueno, si vos compras más de lo que vendés, para eso es fácil hacer la cuenta. Ahora, para esto, que también es fácil, como decís vos, juntás los tickets, que, che, cuánto me salió el hotel, cuánto salió el pasaje, cuánto fuimos, multiplicarlo por tanto, ahí tenés el resultado. No, siempre se evita, porque obviamente lo que no se quiere es mostrar, que más si uno está predicando eso, ¿no? Dice, nosotros vamos a achicar todos los gastos del Estado, vamos a sacar gente, etcétera, etcétera, etcétera. Vos iniciaste un proceso de ajuste, en beneficio supuestamente del país, pero después, a ver, cuando vos ves los seis meses de la presidencia de Javier Milley, de los viajes oficiales, estuvo muy poco. Lo que pasa es que, claro, el discurso aquí es, pero ¿quién puede cuestionar que está mal que vaya a ver a Elon Musk, a uno de los empresarios más importantes del mundo? ¿Hay alguna objeción a eso? ¿Va a traer inversiones a la Argentina? Bueno, pasó tantas veces con tantos... Yo te digo, desde el 2003 que estoy acá, esperábamos siempre, bueno, a ver, nos van a dar después las inversiones que llegaron para justificar ese viaje donde se gastó tanto dinero a tal país o tal gira por Europa, desde Néstor Kirchner para acá, con todos los gobiernos, y cuando se dan a conocer los números o no cierran, los conocés, como decís vos, no dos meses después, dos años después, y lo que se suele conocer casi siempre son estimativos que hace uno, porque ¿en qué hotel estuvo el presidente? Se ve cuánto sale la suite ahí, la más cara casi siempre suele ser, cuánto sale un viaje hasta ahí, cuánto gasta un avión hasta ahí, después lo multiplicás por la cantidad de gente que vos sabés que fue, pero oficialmente después te dicen, no, pero esos no son números oficiales, el número que sacaste vos, y ahí está la trampa, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, 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 ¡Gracias!